Pero tengo que recuperar mis discos en la casa de ella Tengo el sentimiento que esa vez lo nuestro fue más fuerte de lo que fue Ella, ella guardaba millas acumuladas de su anterior viaje No oraste que me vaya, que sentí la valla a una barrera que yo creí Y con dos mochilas dimos la partida de un mal viaje de placer Y si cuando volví y no me habló, no sé por qué pero bien Mis discos en la casa de ella Mis discos en la casa de ella Llegamos a destino sin tener testigos De la manera en que te dialicea Y la convivencia, muy poca conciencia De esta pesadilla que pasea Más te, más adeptos Sin tener pretexto no me respondiste ni un mail Y así lo lograste Llegaste a lastimarme y sacaste lo peor de mí Y si cuando volví y no me habló Ya lo asumí, ya te perdí, no hay solución Pero tengo que recuperar mis discos en la casa de ella Mis discos en la casa de ella Mis discos en la casa de ella Mis discos en la casa de ella